Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Mucha atención que cinco personas resultaron heridas en un aparatoso accidente que se registró en la madrugada de este viernes en la calle 26 con carrera 26 de la ciudad de Tuluá. El choque se produjo entre un bus y un vehículo particular que colisionaron sobre el sector cercano al Palacio de Justicia. El conductor del bus y cuatro ocupantes del automóvil fueron remitidos a un centro asistencial. El conductor del bus con placa VBG707 de Cali fue identificado como Luis Daniel Erazo Montes, mientras que los ocupantes del vehículo Mazda con placa PEG494 de Pereira son Lady Joana Orozco Ramírez, Laura Vanessa Botero Ramírez y Juan Pablo Bonilla. En el sitio acá nosotros llegamos y supuestamente la gente aquí que estaba decían que el automóvil se había comido el pare. Entonces nosotros nos dirigimos aquí al sitio a trasladar a los pacientes. Trasladamos tres pacientes del automóvil y el conductor del bus. En ese momento nos están atendiendo en la clínica María Ángel de Tuluá. ¿Se supone que el bus venía por la calle 26? Pues ese es el decir de la comunidad aquí cuando nosotros llegamos que el bus venía por la calle 26 y el automóvil venía por la carrera 27. ¿En qué situación, en qué estado se encuentran los heridos? Pues el señor del bus tiene un trauma craniocefálico leve. Hay dos tripulantes del automóvil también que tienen dos traumas craniocefálicos leve y otra muchacha con lesiones en la pierna. A esta hora se recuperan en un centro médico de la ciudad. Gracias por ver el video.